David González pasó los seis meses más complicados de su carrera profesional luego de una lesión de tobillo que lo marginó de las canchas y que lo privó de ser titular con el Deportivo Pasto. Yo pienso que el hecho de haber hecho la recuperación por fuera y no cerca del equipo me ayudó mucho para no tener ese desespero de querer estar ahí mismo en la cancha y la recuperación fue muy buena y ahora se ven los frutos. González regresará a la actividad competitiva en el escenario que más le gusta y justamente ante el rival con el que vivió sus partidos más emotivos. En el estadio Atanasio Girardot frente a Atlético Nacional que encarará el partido de vuelta ante Pasto con tres goles de ventaja. Es una lástima que ya la serie esté un poquito inclinada a favor de ellos, un 3 a 0 que va a ser difícil, pero va a ser un partido bonito para atajar, un partido bonito para traer viejos recuerdos. Deportivo Pasto alineará con una nómina alterna en el estadio Atanasio Girardot para el duelo de vuelta de la Copa Colombia Antenacional mañana a las 7 y 45 de la noche. ¡Gracias!